Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a este canal. Somos GDQ, Grupo de Emprendedores Digitales de Ecuador. En este canal presentaremos sucesos de los quehaceres de cada día, parodias, farándulas y también cosas de nuestro querido Ecuador. Espero la pasen super bien, no olviden suscribirse. Y si tienen sugerencias, estamos listos para escucharlas y analizar sus peticiones. No se olviden visitar nuestros sitios web y seguirnos por Facebook. En la descripción dejamos los enlaces. Gracias por visitar a mi mercado Ecuador. Adelante y bienvenidos.